sean bienvenidos una vez más a turbofostón y yo soy chas y continuamos con esta serie del polo norte me pasé estas madres y está se lo voy a pasar en cámara en cámara rápida ahí está ya vieron y me rifle como los grandes para llegar aquí espero con todo mi corazón que después de esto no a la calle llegué me tomó una concentración bárbara en el camino vino angelito ahí está me voy a lanzar por él ahora sí dedicarme a dedicarme a caer tranquilamente carambas estuvo muy complicado muy difícil muy loco chau ambas estaba congelando aquí bueno eso parecía nos quedan creo como tres como dos angelitos no dos angelitos exactamente y 18 ornamentos o adornos quieren llamarle a me deja el tren necesito el tren aguanta 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 párenlo párenlo no sean malos esto es que necesito llegar a esa que me falló hace rato vamos a cortar camino donde están si puedo si puedo si puedo si si llego si llego espérame espérame ya vi ya vi ya vi hace rato me arrolló el tren pero asquerosamente horrible 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 por ahí les voy a dejar la repetición ahí está a ver vamos a ver por acá está pero qué bonito ya vieron que hermoso la navidad no aquí va a estar cabroncísimo a ver vamos a ver porque me está dando todo el humo en la cara de todo el vapor vamos 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 si podemos santa si podemos santa ahora y no seas mamón ya de a diablos rayos santa jaja porque mi amigo porque y tú cabrón en vez de ayudarme ahí estás allá arriba me ayudas como cuatro vueltas carna dos como cuatro vueltas estoy creo que tengo que subirme en en estos que son un poquito más altos volvemos mientras usar una vuelta por el pueblo para que lo conozcan no para que se den un quemón tenemos que dar toda la vuelta hasta esos aros de allá pero miramos a pasar como todos están disfrutando de este bonito pueblo ahí conseguimos unos bastones de dulce llorando prácticamente porque ya se había quedado el tiempo y ese güey dijo sabes que me das lástima toma aquí creo que nos vamos a bajar o se va a detener o algo así no llegamos aquí según tendría que abordarlo pero me vale madre y lo agarré lo agarré en movimiento ah mira si subieron ah que bonito este carnal va de pie chale carnal métele métele acelerador métele pata güey sabes ahí está ya le iba a sacar la tarjeta de sabes quién soy yo soy santa claus soy papá nicolás como chicas lo conozcan en su país creo que es como san nicolás o papá noel todos esos esos nombres bonitos de la navidad todos son sinónimos de la misma persona gorda come galletas y leche no sé si en otros países coma también leche o galletas no sé aquí le dejamos un tamal de rajas y un atole de champurrado no no es cierto sería lo más genial mira va sacando magia ah no es nieve pensé que era como magia ah venga ahí venga ahí viene ya se divisan los aros ya podemos a ver santa no mami espérate espérate estás chueco carnal ahí estás ahí estás diablos estoy nervioso porque no es tan complicado pero requiere mucha concentración venga santa santa es tu momento de brillar ándale no pero salta hacia adelante cabrón ah jajaja 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 este año no va a venir santa claus jajaja se metió en chingadas jajaja segundo intento nos volvimos a subir lo volvimos a alcanzar y aquí estamos intentándolo de nuevo a ver qué demonios a ver si en esta sale a ver si santa en este no se inventa un triple salto o cuádruple con vuelta invertida porque está cabrón eh a ver salta salta uno uno no no te comas no 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 seas ma no seas ma jajaja la tercera es la vencida esto es lo que dicen lo que dice la gente así es que vamos a intentarlo una vez más son uno dos tres cuatro saltitos santa chingada la madre hijo es que también es así muy corredor muy lo que quieras pero los saltos hijo no chingues vamos a ver vamos a ver uno y dos y tres y cuatro sí sí báilale ahí no mueras ahí está báilale eso oh la madre qué tranza contigo santa te gusta la mala vida uff oh ray hoy había un sujetín hasta el demonio yo pues estaba medio deprimido voy a ir a verlo soy santa claus es mi deber alegrar a la gente a los niños y a todo toda persona que crea en santa claus si no crees en santa claus no te toca nada va ni siquiera los consejos sabios mira para que hay dos mira ay cabrón tengo que ayudarlos tengo que ayudarlos qué pasó no me hagan subirme en esas madres me van a hacer subirme en esas madres verdad a ver qué dices cabrón qué dices ajá ajá ah ya mira nada más ahorita regreso mijo te vas a echar unos pinches solos chingones de trompeta eh ya muchachos vengo por un encargo quise lo sabía ah la cambiaron de lugar carambolas nomás si la limpiaron vean porque si esta cañón tengo que llevárselo a un amigo que está en en medio de la nada yo les espero que me dé algo bonito qué hacen allá arriba ustedes carambas bájense de ahí dónde está esa madre la chingada me perdí ah no ahí está ahí está para allá allá vamos allá vamos muchachos vamos más rápido que el mismísimo tren mira aguanta 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 si lo vencemos si lo vencemos oh santa contra el tren santa contra el tren ah me arrollo el cabrón perdón perdón ahí voy ahora si santa contra el tren santa contra el tren ya no santa claus te digo tiene los poderes del mundo este carnal eh siendo lo obeso que es tienes poder del mundo ahí te va tu trompeta mi amigo te sientes feliz te sientes tranquilo te vas a echar unos pinches solos chingones ahí te va dale eso es todo noche de paz noche de amor o sea bueno seguramente esa trompeta de adorno nada más le servía pero bueno si ya tenías una ah diablo solo hacen correr a santa claus a la wey no me vas a hacer saltar si a wey me vas a hacer saltar por esas madres puedes coleccionar todo hasta que se acabe el tiempo me voy a morir pero bueno dale 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 ojalá me tengas como lastimita como el otro pero bueno ahí voy santa allá va puede morir en este si ya murió ya ven ay pinche santa está frío va cabrón a ver vamos para acá para acá no agarra esta madre casi me caigo el agua de nuevo ya me caía el agua de nuevo saltale hijo saltale saltale carnal chingao ya no me dio un minuto el cabrón es que también está bien cabrón esto ahí está vamos a este lado ahora wey mucho poder mucho poder le metí va mucho power santa caramba chingao mira 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 wey salte ese wey le gustó dijo la manes me gusta el agua fría hijo me hace super joven me hace sentirme joven también le dije no me metan en este pedo pero les encanta el desmadre a los elfos les encanta que santa está echando desmadre por todos lados ya solo nos faltan cinco ay wey no lo agarras que pendejo ahora sí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está mira nada más que habilidad demonios y el otro y el ah no seas mamón lo deja ahí atrás otra oportunidad échale pinche santa échale échale vámonos 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 no más chingao pinche santa ese wey anda en el desmadre así vámonos ya chingas si le gusta nadar pues que le den nada más ya aguanta caídas enormes aguanta todo un desmadre ya que no aguante pinches temperaturas bajo cero no hay problema santa está en el caso vamos a recuperar copos de nieve que no sé para qué chingar los quiere pero bueno este wey los quiere seguro es un pinche ¿cómo se llama? regalo de navidad ay carlón ya me caí ahora te carlón eso ya está ahora sí ay 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 qué diferencia uy qué asombro me diste un copo de nieve bueno ya pa' que mira mira me voy a meter aquí a echar el desmadre como dámelo eso es todo no sé si hace rato vi a un cabrón ahí parado no mira no miento demonios ¿por qué les gusta estar en los lugares más apartados del mundo? diablos vamos vamos porque necesitamos no sé cuántos adornos llevamos rayos llevamos bien poquitos pensé que ya está a punto ay cabrón está a punto de acabar bueno en el en el pastel ¿tú qué quieres muchacho? ¡ah! ¡ajaja! ¡aros otra vez! ¡hijo de tu madre! a ver vamos a empezar a la izquierda a ver vamos a adivinarle el desmadre a este cabrón mira porque puede que empecemos a la izquierda y demos toda la vuelta hasta la leche y regresar ahí venga me rifo hijo me rifo a huevos lo sabía lo sabía muchacho ay que romperatina ale wey ¡santa! ¡cabrón! ¿qué hiciste? ¿dónde vas? no seas mamón santa sube wey no seas mamón cabrón hijo de tu santa madre literal santa claus es un cabrón que no mejor me regreso a ver qué pedo este wey venga venga santa échale mejor a tu pinche nada no vale así hijo no no bueno está bien otra vez allá te voy allá te voy písale dame échame la cuenta regresiva venga ahora sí hijo ahora sí santa güey el primer pinche salto que das hijo de tu madre y te atoras santa claus chingao no seas mamón venga pinche santa carajo carambolas chingao 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 Ante la desesperación Estoy muy desesperado Tenemos que recorrer a un viejo conocido de la serie Modos en activado Venga Tenemos todo para ganar Modos en Ayúdanos Haznos pasar esta onda que es muy complicada Parece que no Pero es muy difícil Santa se mueve para donde quiere Y luego dice ¿Sabes qué no? Me aviento el agua Me falta Me falta refrescarme Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu santa madre Levántate cabrón Levántate y anda Dice Dice Jesus Creo que fue el que lo dijo No te caigas wey No te caigas Tenemos dos segundos Todavía podemos pasarlo Todavía podemos pasarlo Venga Venga Santa Venga Diez segundos Venga Tú puedes amigo Tú puedes Vamos 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 7 segundos Vámonos Vámonos Si se puede Mi corazón está corriendo a todo lo que da Venga santa Venga santa 3 segundos Nunca me ha fallado hasta el día de hoy Bendito sea el señor y a la santa Madre de santa Y tú Tú te puedes ir al infierno Por poner estos retos cabrón Por poner estos retos Que te pones contra el mismísimo santa Ay Espérense tantito Dejen tomarme un Un descansito Porque esa No ma Esto estuvo asquerosamente difícil Ya estamos fuera del agua No quiero volver a regresar ahí No quiero volver a hacer nada de eso La verdad Me traumó de por vida No quiero volver a saltar En ningún momento de mi vida Venimos a esta cosa Que dejamos desde Creo que desde el primer capítulo Vi esta cosa Vamos a meternos a este Laberinto de hielo Para acá Estoy seguro que no es Pero creo que tampoco Para acá Vamos a este lado Uff Que frustrante De hacer estar en Un mundo de verdad Espero que rápido Encontramos lo que necesitamos A ver Ah mira Uff Tamborcito mi amigo Que rápido Esto estuvo bastante fácil Una comparación De esos carnales Ay Hijo de su madre Hijo de su madre ¿No hay otra cosita? A ver Vamos a ver Que tal Si me están escondiendo algo Que tal Que tal Uno quiere pensar mal Pero Que tal Si por ahí Hay algo escondidito Algo que yo No percibí Desde dentro Pues creo que no Todo es legal Opa Vamos al pueblín A hablar con la gente Porque todavía Me faltan bastantes Ya le adelantamos La neta Estuvo Muy traumatizante Esa onda Y me fui a dar un rol Para conseguir Los insignificantes Los que dices Ah bueno Esto está chido Ahí he dado la vuelta Los consiguió rápido Así es que Necesitamos Preguntar por aquí Yo me acuerdo Que por aquí Había alguien Que Ah perdón Perdón Noqueado horriblemente Perdóname Perdóname No se preocupen Eso son Son cosas de cariño A ver ¿Tú qué dices Mi amigo? A ver Tengo mucha hambre Ajá Ah sí Sí Este güey Me pidió Un pedazo De pie La onda Muchachos Es donde Caramba Se conseguimos Un maldito pedazo De pie Por aquí A ver Vamos a ir A donde me dieron El pie La primera vez Donde Los ayudé A prepararlo A ver Muchachos Quiero pie Muchachos Vamos a ver Esta cosa Eso Está al fondo Ponemos ahí Más galletas Cómetela 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 Otra 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 A lo mejor Si me acabo estas Ya me ponen Un paisito ¿No? Ahora no sé Voy a entrar A preguntarle A este güey Muchacho Permiso Permiso Hola amigo ¿Me puedes hacer un pie? Estará Listo En un segundo No te creo La verdad No te creo Más galletas Necesito un pie Ese güey Quiero un pie ¿Qué es eso? Otro ice pick Estoy sin todo No necesito para nada ¿Viste? Ahorita regresamos A ver si haces El maldito pie Por aquí Por aquí había unos cuates Que no necesitaban Necesitaban del Buen Santa Claus Esperemos acabar Y esto muchachos Estaría muy traumante Que no supiéramos Qué tranza Y que lo dejáramos Y que lo dejáramos Incompleto Incompleto La tarea de Santa Y no veamos Pues hacia dónde Viajaba ¿Qué dicen ustedes? A ver Santa ¿Puedes ayudarnos Con nuestros Juguetes? Sus juegos artificiales Son un desastre Intenté el switch Pero no se puede Nada Necesita pilas Ay muchachos ¿Dónde se pinches Ponen las pilas? A ver Ahí Venga Bueno déjame Darmela vuelta Aquí Aquí hay una hijo ¿Por qué no buscan? ¿Eh? ¿Por qué quieren Que todo se lo resuelva Santa Claus? Dígame Dígame Ahí está una A ver La otra debe estar Por acá Si está Me deben un refresco Una cenita O algo así Ah no No está Oh Ahora sí Qué buena onda ¿Eh? Yo pensé que estaba Aquí al ladito O algo así Pero ahora no está Entonces significa Que ahí está Cabrón Ahí está Ya ven Como no buscan Nada Es que todo Quiere una Santa Claus Hay Santa Claus Todo Hola Sí wey Pero pues no buscas Nada Órale Písale Dale al cohetón Mijo ¿Me van a dejar Hacer los honores? ¿O qué? Ah pues tienen Aquí con este A ver Dale Ya está Mijo Dale El switch Venga Allá va Uff Mira qué bonito Los cohetes Navideños Los fuegos artificiales Mira me regalaron Un cohetón Espérame Espérame Qué bonito Qué bonito Muchachos Yeah Vamos a dar Un showcito De fuegos artificiales Mira qué bonito Es que se ve Aquí lo puedo apretar A ver Más cohetones Más cohetones Queremos más Fuegos artificiales Estamos aumentando Todos Que empiece el show Muchachos Qué bonito Nos están festejando Todo lo que hemos hecho Por este pueblito Mira nada más Qué bonito Pero vámonos Que se quede Mira si se ven Ah qué bonito Vamos a mi casa Ya me cansé Estoy muy agotado Vamos a decirle A la señora Klaus Que nos prepare Una Pues una ya clásica Leche con galletas No Pues de a qué Creo que esta es mi casa ¿No? Hola Ya llegué Mujer Ya llegué Dime Qué onda Vamos a ver Vamos a darle Vamos a darle Ah mira qué bonito Ya nos vamos muchachos Ya vamos despidiendo Esta cosa Porque ya nos vamos Mira nada más Nada más están enseñando Ah cabrón Se nos fue Qué tonto Rayos Por algo Por algo Nos dan Pinches Este Clases cabrón Ya nos están enseñando Precisamente A manejar esta madre Para poder irnos A repartir Ya los malditos Regalos Y creo que con esto Nos vamos a despedir Muchachos Acabamos esta Este circuito Que está bastante Pues tranquilón Al menos tiempo Mira qué bonitos Los cohetes Al menos no nos están poniendo Tiempo Que eso ya es ganancia Porque Ay hijo de su madre Estos cabrón Con tiempo No sé qué chingados Que este Que les provoca Ponernos a prueba Todo el pinche tiempo Pero bueno Ya estamos despidiendo Estamos arrancándose Se dan cuenta Ya llevamos los regalitos Ya llevamos los regalitos Aquí Para todos los niños Se portaron bien Bueno Todo este año ¿No? Ay cabrón ¿Y este? Ay cabrón Esa pinche vuelta Estuvo Pero Bien locochona Para todos los niños Que se portaron bien Este año Les vamos a dejar Su regalito Que espérenlo O si no Es que en este momento Ya llegó hasta Santa Ya hasta pasó Pero bueno Aquí vamos a terminar Esta serie Nos vemos Felices fiestas De parte de Turbo Foster Nos vemos en la siguiente serie Yo soy Chad Feliz Navidad Y próspero año nuevo Nos vemos en la siguiente serie Bye